Muy buenas a todos, bienvenido a Pirata Cristina Cosplay Hoy os voy a hablar, os voy a aconsejar sobre las luces que llevo en mis props Este vídeo lo hago porque hay mucha gente que me está preguntando ¿Ahí en esa pistola que llevas? ¿Y eso cómo lo haces? ¿Tal y cuál? Bueno, pues hoy voy a aclarar las dudas sobre cómo llevo las luces metidas dentro de los props Primero aclarar de que no sé nada de circuitos no he hecho ningún circuito ni me he molestado de momento a hacerlo los haré más adelante y con ello también intentaré explicarles sobre todas las dudas, pero de momento no me he puesto a ello Entonces he tirado a lo fácil que vamos a hacer Os voy a explicar qué es lo que he hecho Lo que he hecho ha sido coger luces de linternas o sea, una linterna y meterlas dentro de lo que es el props ¿Cómo lo he hecho? Os lo voy a enseñar muy fácil, ¿de acuerdo? Empezamos El primer por Bazoca de Jinx, espina, como lo queráis llamar Tiene una luz dentro Como veis Bien, ¿cómo he hecho para meter la luz dentro de aquí? ¿Cómo manejo su funcionamiento? ¿Cómo le cambio las pilas? Bueno, para empezar Desde ahí no lo veréis seguramente Pero yo le he hecho una abertura aquí Donde puedo introducir perfectamente el dedo Para poder encender y apagar la luz de la linterna Lo siguiente Como veis Es una base Donde tengo metida dentro la linterna De manera que encaja perfectamente con lo que es la boca del tiburón Aquí está la abertura Donde enciendo y apago lo que es la linterna Y esta es la estructura Le he puesto papel celofán color rosa De forma que aunque la linterna sea amarilla o tenga luz LED Pues el efecto es color rosa Segundo prop Zap, chispitas, pistola paralizante Otra vez, os digo, como lo queráis llamar Tiene tantos nombres Lo que lleva dentro Este tubito en espiral rosa Tiene un nombre en concreto Se llama el wire Entonces Esto lo podéis adquirir en Ebay ¿De acuerdo? En Aliexpress Por los precios que queráis Y viene ya completo el circuito ¿De acuerdo? Viene lo que es la estructura Donde va el tema de El circuito completo Donde le podemos poner las pilas Con su respectivo botón y todo Y ya viene con el tubito rosa O del color que lo queráis comprar O del tamaño que lo queráis comprar Y mi forma de instalarlo Pues ha sido muy fácil Lo que he hecho es quitarle el mango A lo que es la pistola de agua Que he customizado He pegado con silicona caliente Directamente el mando del wire Como si fuera el mango de la pistola Y por dentro ya me lo he ingeniado Para meter lo que son las luces Y todo el circuito y demás Todo con silicona caliente Y con paciencia, claro Tercer pro La metralleta Bueno, pues la forma que me la he ingeniado Para poder tener luz dentro Es ponerle aquí esta estructura Que se abre y se cierra Y dentro irían tres linternas Como esta que tengo aquí preparada ya La cual puedo manipular perfectamente Y meterla justo por dentro de uno de los tubos Entonces como lo que es la estructura esta La tapa se abre y se cierra Pues yo puedo manipular Las luces de aquí dentro Que he usado Una linterna de bicicleta Una linterna de bicicleta Siempre tiene sistemas de parpadeos y demás Porque son las que van detrás en el culo De la bicicleta Entonces Dije ¿Cómo consigo? Yo no sé hacer un circuito de parpadeo Me hice una linterna de bicicleta ¿De acuerdo? Me la ingenié para meterla dentro Y lo mismo Papel celofán Para conseguir el efecto color rosa Bueno Pues hasta aquí Mi pequeño consejo tutorial De las luces que he usado Sé que estoy un poco verde todavía en el tema Me estoy intentando forzar Y prometo aprender temas en circuitos Y también estoy un poco verde A la hora de explicar Me trago un poquito Porque me pongo nerviosa Pero bueno Lo dicho Espero haberos ayudado Y os espero también En el próximo vídeo ¡Hasta luego! Adiós Gracias.